Perdona si pregunto por cómo te encuentro Pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles en altas horas Hay como la loca, loca, loca Comentan que tu niño aquí te ha dejado Que no existe consuelo para tanto llanto Es solo una amiga, está a tu lado No llores más mi niña, niña, niña Son de amores, amores que matan Amores que ríen, amores que lloran Amores que amargan Son de amores, amores que engañan Amores que agobian, amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y secarte esas lagrimillas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda una fantasía, fantasía Y esto es con soña, con los primos y puro veneno ¡Tumba! Comentan que ya no te pones esa ropa Que te favorecía y te hacía tan mona Y que esas ilusiones que tenías antes Se las tragó la luna, luna, luna Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra Tú crees que eres la lluvia que chispea y agobia Piensa que tú vales más que esa historia Y no te veas sola, sola, sola Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y sécate esas lágrimas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda una fantasía, fantasía Perdona si pregunto por cómo te encuentro Pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles en altas horas Hay como una loca, loca, loca